Johnny, pues aquí está el pedal, mira, te voy a hacer ahorita el video, más o menos, te voy a hacer dos, wey, porque no creo que quepa en un solo video Más o menos esto es para explicarte cómo funciona esta madre Ahorita te hago otro con sonido Porque también me las tengo que ingeniar para ver dónde chingó, voy a acomodar el teléfono para tocar y que suene esta onda Pues mira, aquí está el pedal, obviamente está usado, pero está muy bien, en buenas condiciones, no tiene abolladuras, no tiene nada Esto que mira, raspado acá viejón, pero es porque es el protector, el protector que traen de plástico Nunca se lo quité, entonces pues está aquí levantadito, está sucio, está rayado Pero te digo, es el propio protector, pues se lo quitas el plástico y ya te va a quedar cherry Pues ahí está, wey, esta madre, mira, todo le funciona al chingazo, wey, no le falla nada, absolutamente El único chingazo, y no chingazo que tiene, no chingazo Está así, aquí despintadón, wey Es pero por el pedal que tenía yo enseguida de este, pegado a este, era el azul ese, wey Entonces como está pegado, yo creo que a veces que movía uno, piso a uno, le, pues le raspó ahí Pues lo único, wey, te digo, o sea, no tiene, no le falta ningún botón, no tiene nada quebrado El pedal funciona al chingazo, todo está bien, wey, los de esta madre, pues te puedes dar cuenta Aquí voy a cambiar amplificador B, para arriba, para abajo, pues ahí está, todo funciona Ahora por atrás, verás, por atrás, pues trae, vamos a ver, lo que es el input Este es un switch para si te vas a conectar directo a, o sea, amplificador o a mixer Lo metes o sacas el botón, pues el output izquierdo, derecho Para que conectes audífonos, para que te pongas a cascarear sin hacer ruido Auxiliar in, para que conectes algo ahí con música Con los audífonos, estás cascareando junto con la música Trae salidas también, wey, XLR, si te vas a conectar directo a consola Pues ya trae, no, con XLR, igual pues también aquí, si vas a ampli, mixer, etc Pues para el alimentador de corriente y USB para bajas un programa Y para tener en la computadora si quieres, cuando grabas directo, no, de esa madre Es un cable, no venía, de hecho, cuando lo compré Pero es un cable USB normal, de la entrada gruesa, no, obviamente Y, pues ahí está En cuanto a lo físico, ya quedó Igual ahorita te voy a enseñar más o menos como los efectos Cuales trae así rápidamente Y como se configuran Aquí este demo, el 41, porque pues acá Es un sonido estándar, ahorita es un parche estándar Que hice nada más Este trae, aquí no se alcanza a mirar No alcanza a enfocar la cámara Tiene, los que están foquitos prendidos Es lo que están, los efectos que están encendidos, ¿no? Una clase de amplificador De hecho este puedes, en este parche O sea, en los parches puedes tener dos amplificadores El A y el B Entonces tengo activados los dos Los amplificadores El ecualizador Un efecto Un poquito delay tiene Reverb Y expression viene siendo Significa que el pedal Está asignado a algo Tiene una función Entonces en ese caso Para cuando quieras hacer tu sonidito Tu parche Lo editas aquí Vamos a ver como está el show Tiene para 70 puedes hacer 70 parches Y acomodarlos como quieras Y ponerle igual, ya sabes No el nombre que quieras Ok Entonces cuando quieres hacer un sonido Un parche Te vas aquí Edit Editar Le das pues para